Con la boca dice vos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! ¡Muchas ropa! ¡Vamos! ¡Venga, Rafa! ¡Oh! ¡Venga! ¡Quieta la vez en la vida! ¡Y que salte más hasta arriba! ¡Y que salte más alto! ¡Y todos sabíamos! ¡Y que salte más alto! ¡Eh! ¡Y que salte más alto! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Vamos tratando que se quede la tequila y que vengan a los ojos. Vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Sale, está en posición para lanzarlo, que se acueste el novio y va para arriba. Lanzando al novio, lanzando al novio. ¡Se va a levantar el anillo! ¡Venga! ¡Se va a levantar el anillo! ¡Se va a levantar el anillo! ¡Se va a levantar el anillo! Y la droga salió de Durango Y la droga salió de Durango Y la droga salió de Durango